Muy buenas tardes, hoy es viernes 6 de abril de 2018 y esta es la información. Emiten para médicos recomendaciones para evitar accidentes automovilísticos en el regreso de vacacionistas a casa. Modifican alimentación de Shonok y el cachorro de 5 meses de edad dejó la fórmula láctea, se alimenta solo de carne. Más de 4 mil comercios y prestadores de servicios adheridos a la Canaco a Pisaco se vieron favorecidos por la temporada de Semana Santa. En los deportes, a Ricardo Peláez no le disgusta la idea de llegar a la dirección deportiva del equipo Cruz Azul. En información nacional, en mensaje a la nación, el presidente de la República, Enrique Peña, aseguró que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. En información internacional, Estados Unidos enviará miles de militares a la frontera. México pide respeto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya cerrando la semana, tenemos mucha información, la invitación para que se quede con nosotros. Como siempre, saludo con mucho gusto a Mario Romero, mi compañero. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Carla, muchas gracias. Efectivamente, se acaba esta primera semana del mes de abril. Se acaban las vacaciones, por supuesto. Faltan algunos días para que tanto escolares como algunos se reincorporen la próxima semana a las actividades normales, cotidianas, ¿no, Carla? Así es, Mario. Y precisamente vamos a tener información sobre algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta ya de regreso de las vacaciones. Saludamos, Carla, amigos del auditorio, a todos aquellos que nos siguen a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan, pero también a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Así es, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y transmitimos simultáneamente. Y en Facebook, no, en Twitter nos encuentra como Arroba Tlaxcala Ahora. Estas dos redes sociales nos permiten estar en contacto con usted. Así es. A mí también me localiza como en Twitter, arroba Noticias Marior. Ahí con muchísimo gusto estamos para servirle. Son las dos de la tarde con dos minutos. Veintitrés grados la temperatura en Tlaxcala capital. Nuevamente no se descartan lluvias aisladas, algunas intensas en puntos estratégicos del estado de Tlaxcala, Carla. Así es, en la mañana nuestra compañera Islet Lira también nos daba este pronóstico. Así es que pues no hay que guardar el paraguas. Sáquelo usted, téngalo a la mano para que no se moje usted en estos próximos días de inicio de fin de semana. Carla, amigos, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Arrancamos porque efectivamente, ya lo comentábamos hace un momento, faltan solo algunos días para que terminen las vacaciones de esta temporada. Turistas y familias tlaxcaltecas siguen recorriendo, aprovechan estos últimos días para visitar los principales atractivos de nuestra ciudad, de nuestro estado de Tlaxcala. Turistas y visitantes de diferentes regiones aprovechan los últimos días de descanso para visitar el estado de Tlaxcala y conocer los múltiples atractivos con los que cuenta, desde museos, espacios religiosos, monumentos históricos, entre otros. Leonil Abadillo, quien ya tiene 80 años de edad, dice que es la primera ocasión que visita los museos y algunos espacios turísticos de la entidad, por lo que quedó maravillada con todo lo que cuenta la cuna de la nación. Todo está muy interesante, sí, todo, está muy bonito. Y yo pues ya soy grande, pero no había venido a estos museos, de veras es por primera vez, a pesar de que pues ya tengo más de 80 años. Pues lo que más me llamó la atención es este señor pintor, don Desiderio. Había oído hablar mucho de él, pero no lo conocía ni con, bueno, sus pinturas así como ahorita. Entramos y vimos, no, pues todo eso me gustó más. El clima fue ideal para que las familias aprovecharan para pasear y disfrutar, además de probar la gastronomía y uno que otro postre. Es muy agradable, muy bonito, no está muy nublado, no está muy soleado y hay mucha gente. Hay cosas que podemos observar, tenemos el museo también, entonces está muy agradable el día. Pues este, todo nuestro alrededor del Zócalo, pues está lleno de museos, sí, este, tenemos el camión turístico también, que ahorita también decía mi nieto aquí, dice vamos a subir. Yo lo que más me gustó fue de, ahorita la plática de Frida, de las pastillitas, todo eso lo que ahora sí nos han enseñado está muy bonito. Sí, sí, porque Claxcala es muy bonito y yo les digo que tiene muchas cosas bonitas, que a veces no las venimos a conocer o no sabemos, pero sí, sí, Claxcala tiene cosas bonitas. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Qué bueno que aprovechen estos últimos momentos de vacaciones. Ya termina este periodo vacacional, pero también hay medidas de precaución que debemos recordar para evitar accidentes. Nuestra compañera Diana Rivera nos comenta al respecto vía telefónica. Diana, buenas tardes. Así es, Carla Mario, saludo al auditorio y les informo que ante el regreso de vacacionistas, personal paramédico dan a conocer medidas de precaución para evitar accidentes en el último fin de semana de esta temporada vacacional. Es así que Raimundo Mesa detalló que estará justamente el personal paramédico en el puesto de socorro que se encuentra en el trébol, justamente, bueno, pues para brindar los primeros auxilios ante alguna situación y, por supuesto, la atención prehospitalaria. Así mismo, bueno, sin informar que ante alguna avería del automóvil que se presente sobre la autopista San Martín Tlaxcala, pues estarán también al pendiente de darles todo el apoyo mecánico para que, bueno, pues justamente los vacacionistas no tengan algún incidente y, bueno, por supuesto, que regresen seguros a su destino. Así mismo, también dio a conocer algunas recomendaciones para tomar en cuenta durante estar en trayecto, cómo evitar manejar en estado de debilidad, cansado, respetar la velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, así como evitar aquellos distractores que pudieran obsesionar algún accidente vial, como el teléfono celular. Así mismo, bueno, pues informar que este puesto de socorro está en coordinación con Protección Civil Municipal del municipio de Totolac y que, bueno, también tiene el trabajo en conjunto con la Coordinación de Emergencia y de Tlaxcala para que ante alguna situación también puedan marcar a 911 y solicitar el apoyo, tanto prehospitalario o alguna atención de emergencia. Este es el reporte. Muchas gracias, Diana, por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Y mire, seguramente usted, que es de aquí, de Tlaxcala, por supuesto, nos ha visitado y ha venido en primavera o en otoño, seguramente ha disfrutado de la belleza, del colorido que ofrecen las jacarandas en las calles y avenidas de nuestra capital. Vea usted por qué. Solo las podemos apreciar dos veces al año, en la primavera y el otoño. Su color violeta tapiza calles y avenidas de la ciudad capital son las jacarandas. Este árbol es un árbol ornamental aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque no es endémico de aquí de México. Principalmente estos árboles se encuentran en Sudamérica, lo que es de Brasil hasta Argentina. Hay varias historias en torno a su llegada a México. La más conocida es que en el periodo del presidente Álvaro Obregón, en 1920, solicitó a un floricultor de Japón introducir las jacarandas. En Tlaxcala, las primeras plantaciones se realizaron en 1985. Eso fue algo muy importante en este árbol. A pesar que es un árbol traído de un trópico, se aclimató a nuestro clima templado húmedo de aquí de México, principalmente en estas regiones altas del centro del país, a unas alturas de 2.200 metros, este árbol logró adaptarse, el cual lo vemos en todo el estado. Las jacarandas tienen el poder de mejorar nuestro ánimo y embellecer el escenario citadino. Tlaxcala capital es privilegiada en poseer el mayor número de árboles. Los podemos encontrar a lo largo de la ribereña del río Zahuapan y en el bulevar Mariano Sánchez. Y desde lo alto de las escalinatas a los héroes, la vista es aún más espectacular. Este árbol, a pesar que es ornamental, no es propio de aquí del país, nos ayuda al embellecimiento, a su rápido crecimiento y sobre todo a darle un toque especial pintoresco al estado de Tlaxcala. Ahora ya lo sabes. Si por la dinámica de todos los días no te has percatado de este árbol tan especial, es momento de que te detengas y lo conozcas, pero sobre todo lo admires en lo que resta del mes de abril. A Adán Morales, Ahora Noticias. Y será en septiembre de este año cuando la Secretaría de Turismo Federal dé a conocer el nombre de los municipios de nuestro estado que lograrán la denominación de Pueblo Mágico. La Secretaría de Turismo Federal del 20 al 23 de marzo, personal de ambas dependencias acudieron a Totolac, Nanaca Milpa, Ixtacuixla, Zacatelco, Contla, Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad y San Pablo del Monte. Algunos de los aspectos revisados fueron el atractivo cultural, la infraestructura turística, los elementos distintivos, los atributos histórico-culturales, entre otros. La Sector señaló que en este mes el Consejo Dictaminador integrado por diversas dependencias federales, como la Secretaría de Cultura, de Turismo, de Educación Pública y el Instituto de Antropología e Historia, sesionarán para decidir qué municipios se harán acreedores a la distinción de Pueblo Mágico. Se prevé que los resultados finales se den a conocer el próximo mes de septiembre durante la quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos a realizarse en la ciudad de Morelia, Michoacán. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Samantha Moreno Romero. Ella es actriz y también fundadora de la compañía Imprudentes Teatro. Nos hablará de esta muestra regional de teatro que hemos tenido aquí en los últimos días y que, bueno, definitivamente ha sido bastante aprovechada por los tlaxcaltecas. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, un placer estar aquí. Y pues la idea de asistir a este programa es finalmente hacer una invitación para que nos acompañe el público tlaxcalteca a presenciar el cierre de la muestra regional de teatro durante ocho días aproximadamente, en donde se repartieron dos funciones por día, en la mayoría de los casos, se presentaron ocho estados con diferentes propuestas teatrales, y donde vimos diferentes discursos y estilos. Y en esta última visita somos los de casa los que vamos a tener el honor de cerrar esta muestra y donde pretendemos convivir con nuestra gente mostrando nuestro trabajo. ¿De qué obra se teatra? ¿De qué obra se teatra? Es Leche de Gato. Leche de Gato. Sí, que además también estuvo como ganadora, ¿verdad?, de nuestro estado. Ajá, así es. Tuvimos la fortuna de ser representantes del estado. Y en esta ocasión, pues, con la muestra regional, vamos a presentar la obra una vez más en el Teatro Chicotenca. Muy bien, claro. Y el texto es de Lucila Castillo, es una obra que afortunadamente ha tenido muy buena respuesta en el estado y una vez más queremos invitar tanto para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver el trabajo, que se acerquen al proyecto. ¿Cuándo se presentan? El viernes 13 de abril a las 6.30 de la tarde vamos a tener función. Es entrada libre y es para toda la familia, ¿no? Adolescentes, adultos, niños, ¿no? Sobre todo un poquito pasando los ocho años, son bienvenidos en el espectáculo. Es en el Teatro Chicotenca, ¿verdad? Así es. Entonces, si nos pudieras hablar un poco sobre Leche de Gato para que la gente que nos está siguiendo ahorita, pues, se anime a conocer esta obra que además, pues, nos enorgullece que es Tlaxcalteca y que se presentó también en otros lugares de nuestro país, ¿no? Ajá, es una obra que cuenta la historia de Obdulia Carranza, que tiene un conflicto, digamos, de familia, ¿no? En donde habla de la historia de las mujeres de generación en generación, cómo se cría ella en su entorno familiar y después ella huye de su casa queriendo romper como todas estas creencias que le han inculcado, todos estos estigmas que se crean dentro de una familia y que intenta recrear ahora su vida, ¿no? Con una hija. Pero, bueno, en el camino, pues, también la educación que uno puede tener tratando de quitarnos como muchas cosas de nuestras familias, a veces se repiten sin querer. Así es. Entonces, es una obra que cuestiona las creencias, una obra que cuestiona también la educación que se da muchas veces en la familia y que propone un diálogo, ¿no? Finalmente, entre todos estos paradigmas que se dan a la hora de las crianzas, por ejemplo, nos llevan a que siempre, siempre hay algo que nos motiva, ¿no? Que es en este caso el amor familiar, ¿no? Y eso es lo que busca, finalmente, nuestro montaje. Interesante, sobre todo por las investigaciones que tú has hecho en género y que se muestran, ¿no? También en esta obra. Así es, así es. Hemos estado como muy clavados, sobre todo en las cuestiones, ¿qué pasa con las mujeres, ¿no? Y creo que la obra lo representa bastante bien. Interesante. Bueno, pues, por favor, nada más ya para finalizar, recuérdanos el día, la hora, el lugar en donde tenemos esta cita con Imprudentes Teatro. Es el viernes 13 de abril en el Teatro Chicotencal a las 6.30 de la tarde, entrada libre. Muy bien. Bueno, ahí está la invitación para que no se lo pierda. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos a más noticias. El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, respaldó en redes sociales el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en torno a la defensa de la soberanía nacional. El gobernador Marco Mena respaldó a través de sus redes sociales la postura del presidente de México Enrique Peña Nieto, quien publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirma que hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos nos une y nos convoca, la certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. En sus cuentas de Facebook y Twitter, el gobernador Mena replicó el mensaje que dirigió el presidente Peña Nieto a los mexicanos al citar las palabras soberanía y dignidad que el Ejecutivo Federal utilizó al referir que los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros y más aún en tiempos de elecciones, pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país. El presidente de la República también aseguró en su mensaje que México es una nación grande y fuerte, orgullosa de su historia y cultura, soberana, con valores y principios. Con información de la redacción, ahora noticias. Tenemos más de la información nacional precisamente en el mensaje a la nación que emitió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y aseguró que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. A través de un mensaje a la ciudadanía, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió a los acontecimientos recientes que afectan la relación entre México y Estados Unidos. Dijo que hace poco más de un año estableció dos principios que habrían de guiar la relación con la administración del presidente Trump. El primero, salvaguardar ante todo el interés nacional, la soberanía, la dignidad de los mexicanos. El segundo, mantener una visión constructiva y abierta que permitiera superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos. Hemos sido congruentes con esta visión. Los esfuerzos del Gobierno de México se han dirigido a construir una relación institucional de respeto mutuo y beneficio para ambas naciones. Por eso hemos avanzado en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el objetivo de mejorar la competitividad de la región y crear en ella más y mejores empleos. Agregó que todos los días se han defendido los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, siempre con respeto al marco legal del país vecino. La relación bilateral conlleva enormes oportunidades que ambas naciones debemos aprovechar. Se trata de una relación intensa y dinámica, que naturalmente también nos presenta retos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países. Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros, y más aún en tiempos de elecciones. Pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país. Por ello dijo, ante los comentarios de Trump, el Senado de la República de manera unánime condenó las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados, llamado al que dijo, se sumaron los candidatos a la presidencia de la República. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Además, el mandatario mexicano le mandó un mensaje directo al presidente estadounidense. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. El presidente Enrique Peña Nieto finalizó el mensaje diciendo que hay algo que a todos absolutamente, a todos los mexicanos nos une y nos convoca. La certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. Durante la inauguración del Centro de Congresos de Yucatán, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que el Estado se ha convertido en uno de los puntos más importantes de turismo en el país. El Centro Internacional de Congresos de Mérida se suma a la infraestructura turística de la región que ha contribuido a ubicarnos como el octavo país más visitado del mundo cuando hace apenas poco más de cinco años nos ubicamos en el decimoquinto lugar, en el quinceavo lugar. Y es altamente probable, no quiero anticipar vísperas, pero probablemente a lo mejor podemos ubicarnos en un mejor lugar una vez que la Organización Internacional del Turismo dé a conocer el número de turistas que son visitados en todo el mundo o que visitan cada país. Y el año pasado rompimos la cifra, como hemos venido rompiendo récords, más de 39 millones de turistas visitaron nuestro país. Resaltó que con la creación de esta zona económica se potencializará la innovación y el comercio y Yucatán competirá con los mayores centros mundiales de tecnología. El canciller Luis Videgaray Caso indicó que la tensión diplomática de las últimas horas no ha afectado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera. Videgaray Caso señaló que no se tiene prevista una reunión bilateral entre Peña Nieto y Donald Trump en el marco de la octava cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril, pues ninguna de las dos partes lo ha solicitado. Asimismo, el canciller mexicano confió en que la Casa Blanca reflexione sobre la tónica de comunicación que ha prevalecido durante esta semana, en la cual prácticamente todos los días dijo ha habido algún tipo de agresión o de comentario injustificado sobre la realidad que se quiere presentar sobre México o sobre la relación con nuestro país. Con la participación de 971 jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria de distintos puntos del país, este jueves se rompió el récord Guinness con la clase muestra de robótica móvil más grande del mundo programando 300 robots Makeblock. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE coincidió en que el primer debate será flexible y activo. De acuerdo con el Instituto, el próximo domingo 22 de abril a las 8 de la noche, los mexicanos verán por primera vez un debate que recoge su opinión a través de estudios, encuestas y sondeos que se entregarán a los moderadores como insumo para que preparen sus preguntas y cuestionamientos que nadie sabrá con antelación. Las y los ciudadanos podrán ver como tres comunicadores profesionales con larga trayectoria, Denise Merker, Sergio Sarmiento y Azucena Oresti, fungirán como moderadores del primer debate presidencial. El debate se dividirá en cuatro bloques. Durará una hora con 54 minutos. Los temas serán política y gobierno, combate a la corrupción e impunidad, seguridad pública y violencia, democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Cada candidato y candidata presidencial tendrán 24 minutos para dirigirse a la población. Son las 12 de la tarde con 25 minutos. Mire, sigue creciendo Shonotli, usted ya lo conoce, ese león blanco nacido aquí en el zoológico del altiplano. Ya a estas alturas, ya en estos momentos, pesa 30 kilos y mide casi un metro y medio de largo. Mi compañera Maritza Hernández tiene más detalles porque ahora ya dejó la leche y ya le entra la pura carne. ¿O no es así, Maritza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mario, buena tarde, Carla. Un saludo al auditorio. Así es, Mario. Pues este pequeño Shonotli, ya no tan pequeño, ya creció. Después, hasta la fecha, ya cuenta con cinco meses de edad, cinco meses y medio de edad. Señalarte, Mario, que como lo mencionas, ya dejó la fórmula láctea. Ahora es alimentado con carne exclusivamente. Come dos kilos diariamente. Señalarte también que, pues, ya en estos últimos días, los cuidadores mencionaron que ya el acercamiento con él o el contacto con él ya es muy poco debido a que, pues, ya tiene más fuerza y a veces, pues, no mide la misma, por lo que llega a rasguñar a sus cuidadores. Pero él jugando, sin embargo, a pesar de que todavía es un cachorro, como tú mencionas, ya pesa 30 kilos y mide 1.30 metros, un metro con 30 centímetros. Señalarte que, pues, este cachorro se encuentra en excelentes condiciones. Sus cuidadores mencionan que hasta el momento no ha presentado ninguna complicación y, pues, sigue siendo el principal preferido, animal preferido de los visitantes que en todo momento llegan buscando a Shonotli. Indicarte que semanalmente están revisando, pues, cómo se encuentra tanto físicamente así como su pelaje, ya que este le está cambiando. Igualmente, pues, señalar que también le realizan los desparasitan, como deben ser, sus vacunas. Y, pues, Mario, en próximos días este cachorro, pues, ya estará llegando a la edad de seis meses. El veterinario mencionó que cuando llegan a la edad adulta es cuando ya tienen más del año de edad, por lo que, pues, ya en muy pocos meses este cachorro, pues, estará más grande y, pues, está en este fin de semana, que es último día de vacaciones, últimos días de vacaciones, pues, invitaron para que vayan y los visiten, lo conozcan y, pues, puedan conocerlo a un cachorro, Mario. Muy bien, Maritza, pues, muy buena recomendación para los propios, sí, los tlaxcaltecas y los turistas que vienen a nuestra ciudad para que conozcan, váyanse, denme una vueltecita y ya conozcan a Shonotli, hoy está grandísimo y ya más de 30 kilos, ¿no? Así es, Mario, así que la invitación está abierta este fin de semana para que las familias vayan y lo conozcan. Gracias, Maritza. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, la verdad, muy deportiva y divertida porque este jueves, el día de ayer, el programa Buenas Tardes Tlaxcala recibió a varios ídolos legendarios de la lucha libre mexicana, entre ellos, pues, Tinieblas Junior, Aluche, el hijo de la máscara sagrada, entre otros. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el cavernario. Tlaxcala Televisión recibió la visita de los ídolos del ring, Tinieblas Junior, acompañado de su inseparable Aluche, el hijo de máscara sagrada, el hijo de máscara año 2000 y el oriental, que vinieron a probar las habilidades de los conductores de Buenas Tardes Tlaxcala y ahora Deportes. La camaradería entre luchadores y conductores estuvo de manifiesto desde la entrevista en la que Tinieblas Junior conversó sobre la función de lucha libre que se realizará en Tlaxcala en unos días. Unos minutos después, Misael Ortiz y Pepe Hernández, confiados en sus habilidades luchísticas, osaron retar a los profesionales. Pepe ni tiempo tuvo de mostrar sus mejores llaves. No pasa nada, porque muchos dicen, oye, que la lucha es que pasa. Aquí a lo mejor le puedes ir a la mano, ¿no? Pero yo no puedo agarrar esta, aquí, mira. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Gracias, doy clases los jueves, no cobro muchas gracias. Los reyes del pancracio continuaron con sus movimientos. Misael Ortiz cayó ante la sapiencia del hijo de Máscara Sagrada. Como en una lucha a ras de luna, los ídolos del ring dieron cátedra. Fue una lástima que los conductores no dieron batalla. Afortunadamente, los conductores no apostaron sus cabelleras, y seguramente para la próxima vez, Pepe y Misael pensarán dos veces antes de ponerse frente a los profesionales del cuadrilátero, esos mismos que son capaces de hacer gritar de emoción a la afición. Ningún conductor salió lesionado durante este programa. Con información de Merena Lobera, Ahora Noticias. Son las dos de la tarde con treinta y tres minutos, y vamos a recibir al que, mire, si deja la conducción, yo creo que sí tiene futuro en la lucha libre mexicana. A mi querido Pepe. No creo, mi querido Mario. Porque le falta practicar un poco, ¿no? Me falta practicar muchísimo, es que ellos eran profesionales y eran más que nosotros. Así que sí, mi querido Mario, pues ya vimos esta nota, que cada vez que la veo, pues me río también de mí, ¿por qué no? Ya le estoy tomando el gusto. Oye, casi te sacan los ojos, ¿eh? Oye, sí. Todo. Con todo, ¿verdad? Hasta el alma no se viste al final. Sí. Pero sí, mi querido Mario, afortunadamente sobrevivimos, y qué mejor para estar aquí todavía en la conducción, en Ahora Noticias, aquí en Ahora Deportes, compañeros. Oye, Pepe, pero bueno, hay que decir, Carla, que esto fue en el programa de Buenas Tardes Tlaxcala del día de ayer. Sí, sí, sí. Y que, como escuchábamos en el reportaje de nuestra compañera Mariana Lovera, pues nadie salió lastimado, ¿no? Afortunadamente. Porque a final de cuentas, pues son técnicas ya bien preparadas, ¿no? Pues bien preparadas para ellos, mi querido Mario, porque no estaba tan preparado. Pero bueno, pues hubiéramos preparado mucho más, mi querido Mario, pero si regresan, vamos a estar muy preparados, eso sí, ya para la revancha. Quiere la revancha el Pepe. Compañeros, pues, ¿qué les parece si con esta estrategia vamos con la información aquí en Ahora Deportes en esta segunda emisión? Vamos, Pepe. Gracias, compañeros y auditorio. Arrancamos Ahora Deportes y vamos rápidamente con la nota del día, sobre todo para los aficionados del Cruz Azul como tú, mi querido Mario, porque, bueno, pues se dice bastante fuerte que Ricardo Peláez podría llegar como director deportivo. Será el caso. Aquí le presentamos la información completa. A Ricardo Peláez no le es indiferente la idea de arribar a Cruz Azul para desenvolverse dentro de la dirección deportiva del equipo. Pese a asegurar que no ha tenido acercamientos con la directiva celeste para tomarte al puesto, Peláez dejó ver que no le desagrada dicha posibilidad, ya que el fútbol está en su sangre. Además, durante una entrevista en un canal deportivo, dijo lo siguiente. Al final de la temporada pasada hubo una llamada nada más, nada concreto, y en este torneo para nada ha habido acercamiento. No puedo decir que no me gustaría llegar al Cruz Azul. Es mi sangre. Desde hace 30 años he sido futbolista, comentarista, director de selecciones, presidente del Club América y ahora regreso a la televisión. Además, también afirmó que debería evaluar las condiciones en las que llegaría a la máquina para dar el sí. Por otro lado, también expuso, tendría que suceder para platicarlo con mi familia, ver las condiciones que es fundamental y tomar una decisión. Vamos a ver qué pasa. Tampoco me voy a cerrar puertas. El fútbol es mi vida y hay diferentes facetas. Hay que recordar que en Coapa, Ricardo Peláez consiguió dos títulos de Liga y dos conca Champions, por lo que sería una opción muy atractiva para el equipo cementero tras los malos resultados con Eduardo de la Torre como director deportivo. El Cruz Azul enfrentará a Lobos Buap este fin de semana. Bueno, pues ya veremos cómo le va el Cruz Azul precisamente enfrentando a los Lobos Buap. ¿Quiénes? Bueno, pues recordemos, acaban de cesar también a Rafael Puente Jr. Así que todo para indicar que habrá buenas noticias este fin de semana para la máquina celeste. Vamos a continuar con otros temas en Ahora Deportes del Ámbito Estatal, porque el día de ayer dio inicio de manera oficial la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte. La escala no se quedó atrás y va a tener diversas actividades que a continuación le presentamos. De esta manera es como Tlaxcala se suma a la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte. Con rutinas musicalizadas y activaciones físicas se promueven estas actividades en las ocho dependencias que participan esta semana. Israel Juárez Vázquez, jefe del Departamento de Cultura Física y Promoción Deportiva del IDET, destacó el propósito de estas actividades. La finalidad es conmemorar precisamente la Semana Nacional, generar entre los trabajadores y entre el público en general el hábito de la realización de la actividad física. Eso nos beneficia en todos los sentidos, por lo tanto también, y siendo una institución que genera la actividad propiamente, pues lo tratamos de implementar en todas las instituciones y pues de esa manera colaborar con esta Semana Nacional. Estas rutinas tienen una duración de 20 a 30 minutos y serán 18 dependencias estatales y federales las que participen en la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte. Dentro de las actividades que nosotros contemplamos son actividades recreativas, torneos deportivos, las rutinas motrices musicalizadas, que son básicamente lo que les está generando un poquito más de... les llama más la atención. Entonces, este tipo de actividades son las que nosotros tomamos en cuenta en estos momentos. Sin embargo, pues cualquier actividad que tenga que ver con el movimiento participa dentro de lo que es la Semana Nacional. Este viernes 6 de abril, a las 20 horas, se llevará a cabo el Paseo Ciclista Nocturno, que iniciará en la carretera federal Puebla-Tlaxcala, a la altura de la UCED. Pasará por la Avenida Independencia y el Boulevard Guillermo Valle, para culminar en las Fuentes Danzantes. Y continuando con más temas, esta semana les hemos presentado las diversas disciplinas y deportes que se están preparando para las justas nacionales, específicamente la Olimpiada Nacional y Juvenil. A una rama a la cual no hay que quitarle el ojo de encima es el tiro con arco. Y aquí les presentamos cómo se preparan nuestros tlaxcaltecas. Con miras a obtener mejores y grandes resultados en el próximo proceso de Olimpiada Nacional, el equipo de tiro con arco de Tlaltelulco pretende realizar competiciones con otros estados que servirán de fogueo. Después de su participación en la etapa estatal, donde el objetivo de clasificar al nacional no se logró, la escuela desea mejorar el trabajo técnico de los arqueros. Así lo señaló Lady Mendieta George, entrenadora de la disciplina. Mira, seguimos con actividades de fogueo. Nosotros tenemos una competencia en el primer fin de semana de abril, donde tenemos como visita a Chihuahua, tenemos a Hidalgo, obviamente el espacio que está ahí en el Cobat, y pues obviamente nosotros estamos participando en este evento. También tenemos otro evento que nos están invitando a Pachuca, estaremos trabajando ahí el veintitantos del mes de abril. Entonces esas actividades son muy buenas para que los chicos se sigan fogueando en esta actividad. Con estas competiciones, se pretende que incrementen las aptitudes y habilidades deportivas de los arqueros que buscan destacar en esta disciplina. Parece muy fácil, pero realmente es algo de mucho trabajo, mucha concentración, mucha posición, vaya, mucho trabajo en general. Y no es tan fácil, sí, realmente es complicado. Hay chicos muy buenos, cada vez hay gente muy buena en este deporte, entonces pues no nos queda otra que si nos gusta seguir trabajándole, ponerle más empeño, más ganas, más dedicación. Y pues en eso estamos, ese es nuestro propósito, poder llegar cualquiera de los chicos a un evento nacional. Los trabajos se mantienen los días martes y jueves de 4 a 6 de la tarde, mientras que los sábados son de 9 a 11 de la mañana. El lugar es el Centro Deportivo de Tlaltelulco. Hasta aquí la información, Carla Mario en Ahora Deportes, pero recordar que en este día las hay actividades de la Copa Davis, para quienes les gusta el deporte blanco, Rafael Nadal tuvo actividad y tendremos todos los detalles en la tercera emisión contigo, mi querido Mario, a las 8 de la noche. Muy bien, Pepe. Perfecto, Pepe, nos vemos a ratito. Gracias, compañeros, que tengan bonita tarde. Igualmente. Vamos a la información internacional. Como lo anunció, Estados Unidos enviará miles de militares en la frontera con México. Estados Unidos anunció que pretende desplegar entre 2.000 y 4.000 integrantes de la Guardia Nacional en la frontera con México y que es probable que permanezcan ahí hasta que se construya el muro. El Pentágono informó más temprano que los detalles serían coordinados entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió a la escalada de tensiones sobre migración y seguridad con la administración de Donald Trump. Donald Trump enfureció porque el gobierno mexicano permitió el paso del viacruz inmigrante, una caravana integrada por unos mil centroamericanos quienes buscaban llegar a Estados Unidos para pedir asilo y que se realiza desde 2010 para mostrar las peripecias por las que pasan los migrantes. La justicia alemana decretó el jueves libertad bajo fianza para el expresidente catalán, Karl Puigdemont, y desestimó que pueda ser extraditado a España por rebelión. El Tribunal del Estado de Schleswig-Holstein, donde está encarcelado el líder independentista desde hace unos 10 días, seguirá analizando el pedido de extradición. La Corte consideró que el cargo de rebelión contra Puigdemont por la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre pasado no puede mantenerse en virtud del derecho alemán, ya que eso lo implicaría directamente responsable de hechos de violencia. Solamente el delito de malversación de fondos públicos, supuestamente destinados a organizar el referéndum ilegal de independencia, podría conducir a una posible entrega a España. El Partido de los Trabajadores sigue apoyando al expresidente Luis Inacio Lula da Silva, quien irá a prisión luego de que el Supremo Tribunal Federal le negara un recurso para apelar en libertad, la condena en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Lula ha realizado pre-campaña con el Partido de los Trabajadores, con el que pretendía postularse a las presidenciales de octubre, en donde es favorito según las encuestas. Rusia negó nuevamente su responsabilidad en el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, Reino Unido acusa a Rusia del envenenamiento de Skripal de 66 años y su hija Yulia de 33, registrado el 4 de marzo en Salisbury, al sur de Inglaterra. Yulia dijo el jueves sentirse con más fuerza cada día, según un comunicado de la policía británica. Autoridades rusas han pedido reunirse con la mujer y participar de la investigación, pero la Organización para la Prohibición de Armas Químicas rechazó incluir a Mosco en la averiguación. La División Espacial del Consorcio Europeo Airbus prepara para octubre próximo el lanzamiento de dos sondas, una japonesa y otra europea, que estudiarán en detalle el planeta Mercurio, informaron en Chile fuentes de la empresa. El ingeniero francés Justin Fabrega, director comercial de Space Systems de Airbus, dijo que la firma europea es la encargada de la misión Bepi-Colombo, la cual lleva 10 años en desarrollo y dos de prueba. El viaje a Mercurio, uno de los planetas menos conocidos del Sistema Solar, debido a que se encuentra a solo 58 millones de kilómetros del Sol, tardará 7 años y aprovechará fuerzas gravitacionales para llegar a su objetivo. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero antes agradecemos a la gente que nos deja sus saludos en Facebook, como Cristina Sánchez, Jadel Arios Cruz, Anaid Pérez, Carlitos Martínez, que también está pendiente de la transmisión, y Marika Muñez, que nos sigue desde Chihuahua, y Julio Sadam, que nos sigue desde Colombia, él escribe excelente noticiero de nuestro bello estado. Es la primera vez que nos escriben desde Colombia, ¿verdad? Es la primera vez, ojalá y no sea la primera y la última. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 47 Minutos. Si usted requiere de una reimpresión de su credencial de elector, tiene hasta el próximo 16 de abril para solicitarla en alguno de los módulos del Instituto Nacional Electoral aquí en Tlaxcala. De acuerdo con datos de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala, se tiene el registro de 925.297 ciudadanos inscritos en el padrón electoral, de los cuales el 99% cuenta con su credencial de elector. En entrevista, el vocal ejecutivo Jesús Lule Ortega señaló que del universo de ciudadanos que se encuentran inscritos en el padrón que no cuenten con su identificación por causa de extravío o deterioro, podrán solicitar hasta el próximo 16 de abril la reimpresión de este documento. Hasta el momento estamos trabajando en los módulos fijos de las juntas distritales ejecutivas, efectivamente reimprimiendo las credenciales para votar. Estaremos hasta el 16 de abril, en primera instancia, recibiendo las solicitudes de reimpresión de los ciudadanos que acudan a los módulos a realizar ese trámite. Lule Ortega recalcó que esta reimpresión sale con los mismos datos, puesto que fue el 31 de enero cuando se cerró la posibilidad de realizar altas, cambios de domicilio y modificaciones de datos en las credenciales de identificación. Lo que tenemos que entender es que no hay ningún cambio en la credencial de elector que tenía el ciudadano, inclusive la fotografía que va a aparecer en su credencial es la misma que tenía en la credencial que en su caso haya extraviado o que ya no tenga en su poder y por lo tanto debemos de señalar que por esa razón se le denomina reimpresión de la credencial para votar. Todos los ciudadanos que por alguna causa hayan extraviado, deteriorado o que ya no tengan en su poder la credencial, en el entendido, como decía, de que la credencial que se va a reimprimir tendrá exactamente los mismos datos e inclusive la misma fotografía que la credencial que extraviaron. Los interesados en realizar el trámite deberán cumplir con los siguientes requisitos, los originales de su acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio cuya vigencia no sea mayor a tres meses. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Y en más de estos temas, la Iglesia Católica hizo un llamado a los candidatos para que, bueno, los que están buscando por supuesto un cargo de elección popular, para que presenten sus propuestas que sean estas apegadas a la realidad social que está viviendo México y también Tlaxcala. La Iglesia Católica en Tlaxcala pide a los candidatos que buscan un puesto de elección popular en los comicios federales y estatales, difundan propuestas sólidas y apegadas a la realidad social que vive México y Tlaxcala. Donde si así queremos propuestas, pero sensatas, que nos digan qué quieren hacer y cómo lo van a hacer, para que tampoco caigamos solo en unas buenas propuestas, pero luego no hay la forma de realizarlas. A los ciudadanos los exhorta a informarse para hacer efectivo un voto razonado. Necesitamos cada vez una ciudadanía que se pueda informar muy bien de todas las propuestas, de todas las plataformas políticas, para que puedan razonar muy bien su voto, pensar que tal vez cuáles son las mejores propuestas y sobre todo que realmente se puedan llevar a cabo. En el periodo de campañas electorales, también solicitan a los candidatos conducirse en un marco de respeto entre ellos, dejar atrás los ataques y agresiones, acciones que sólo provocan desencanto entre los ciudadanos. Adam Urales, Ahora Noticias. Por su parte, el Tribunal Electoral de Tlaxcala se prepara para dar certeza y garantizar el proceso de esta elección. Los datos, los detalles, por supuesto, con mi compañera Diana Sempoalteca, quien saludo con mucho gusto. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Carla, un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Como ya lo adelantas, el Tribunal Electoral de Tlaxcala afina los procesos para poder dar certeza al proceso electoral 2018, comentarte que como parte de la reforma de 2014, este tribunal dio acortados los tiempos para resolver los medios de impugnación, sobre todo en esta ocasión que se mueve de acuerdo a los tiempos electorales, se planteó el proceso electoral y la jornada electoral para el primero de julio de 2018, por lo que tendrán un tiempo aproximado de 15 días para resolver todos los medios de impugnación que se presenten en derivado del proceso electoral. Comentarte que en entrevista el presidente del Tribunal Electoral detalló que tendrán que afinar todos los detalles y los procesos necesarios para poder cumplir con la resolución de los conflictos que se presenten y dar certeza a la ciudadanía de que se hagan apegados a derecho y de acuerdo a lo que marca la legislación. Esta es la información. Diana, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ya es viernes, viernes de Tlaxcal Extraordinario. Vamos a conocer los lugares emblemáticos del municipio de Tepellanco, como el ex convento franciscano del siglo XVI, la parroquia de San Francisco de Asís, también haciendas y huertas de aguacate. Vamos a conocerlas. Cerca de la zona conurbada, la capital del estado se ubica el municipio de Tepellanco, nombre que proviene del náhuatl y significa en el Cerro Nuevo. Por su orografía, Tepellanco hace honor a la etimología de su nombre. En las zonas recurrentes encontrar grandes árboles de aguacate que lo rodean, pues es uno de los frutos que han dado reconocimiento al municipio, aunque en la época antigua también fue conocido como topoyanco, pues en la demarcación abundaban árboles de topoyas, como relata rubí Evelyn Ramírez Tlecuit. Este fruto existió hace más de 200 años aproximadamente, razón por la cual se le da esa denominación, por la producción o más que nada porque se daba solo aquí en esta zona este tipo de frutos. Actualmente el municipio cuenta con diversas huertas de aguacate, así como también con diferentes variedades de este fruto. Evidentemente aquí en el municipio tenemos diferentes variedades de diferentes producciones. En este espacio de estrechas calles hay diferentes atractivos con importante valor histórico que se pueden apreciar. Es el caso de su arquitectura religiosa. A pesar del paso de los años, algunas de estas estructuras conservan su belleza, en otras el deterioro por el tiempo es notorio. Tepeyanco cuenta con diferentes atractivos turísticos. Los más representativos tenemos el convento franciscano, la parroquia a San Francisco de Asís, tenemos una capilla que es la capilla del Calvario, tenemos una ex hacienda denominada Los Molinos, una capilla también denominada Capilla de Santana, estas dos se encuentran en el Camino Real, el convento, la parroquia y la capilla se encuentran en la cabecera municipal. Evelyn Ramírez narra la importancia de una de las estructuras con las que cuenta el municipio, el ex convento franciscano, el segundo construido en el estado de Tlaxcala y el tercero edificado en la Nueva España, dada la importancia que tenía la región al conectarse con Puebla y Veracruz. El convento de San Francisco, el convento de aquí de Tepeyanco, data del siglo XVI, es a mediados, su construcción se considera que es a mediados del siglo XVI, estamos hablando de 1540, 1550 su construcción, fue construido en dos épocas, en la parroquia también es una construcción a finales de este siglo, del siglo XVI, que también está en honor a San Francisco de Asís. La iglesia, esta se crea o más bien se construye posteriormente al periodo de evangelización dentro de lo que es el territorio tlaxcalteca. Tepeyanco tiene mucho que ofrecer, los espacios naturales con los que cuenta lo han vuelto un sitio de visita recurrente, otro atractivo es el sitio conocido como Las Cuevas, donde se puede encontrar agua de manantial, que se cree proviene de la Malinche. El lugar denominado Las Cuevas, estamos en la cueva más grande, por así decirlo, esta zona cuenta con otras tres cuevas que son de menor magnitud, están a mis espaldas, ahí se puede llegar a esas cuevas. Aquí la relevancia que tiene es que hay personas que nos llegan a visitar los sábados de gloria, por lo regular es muy frecuente, es muy dado a que vienen visitantes a pasar su sábado de gloria. En la comuna también hubo haciendas, Los Molinos es una de las que queda en ruinas, pero que en su tiempo fue un lugar de esplendor. Conozca Tepeyanco, un rincón de Tlaxcal extraordinario. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Emanuel Vázquez, Dianos en Cuanteca, Ahora Noticias. Y mire, durante la Semana Santa, tanto comercios como prestadores de servicios adheridos a la Canaco en Apisaco incrementaron sus ventas. Los detalles con mi compañera Maritza Hernández. Maritza, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Nuevamente saludándote a Carla y al auditorio. Así es, Mario, la Semana Santa resultó benéfica para los comercios establecidos, así como para los prestadores de servicios, quienes durante esta temporada se dieron beneficiados, ya que sus ventas incrementaron un 10%. El arte, Mario, que principalmente fueron aquellos prestadores de servicios que se dieron más favorecidos, barnearios, restaurantes, así como algunos comercios que expenden, ya sea, pues, usables para estos... A los barnearios, también a Barrot, así como también algunos restaurantes, sobre todo aquellos que... Ya nos vamos, estamos perdiendo la señal con mi compañera Maritza, pero sobre esta información le tenemos más detalles en la tercera emisión de Ahora Noticias a partir de las 8 de la noche. Así es, y antes a las 5, el avance informativo para que usted también se siga informando con nosotros en Ahora Noticias. Y ya, pues, ya nos despedimos. Ya nos vamos, Carla. Que tenga usted buen fin de semana. Parece, parece que ya empezó a llover en algunos puntos de nuestra... De nuestro estado y principalmente de la ciudad capital. No olvide usted del paraguas. Así es, así es que, bueno, pues, tome sus previsiones. Y nosotros nos dejamos con muy buena compañía con el programa Buenas Tardes Pesca.